¡Hola, YouTube! Les traigo otro video, pero esta vez de Squishies, no de Slime. Si no han visto el otro video de Slime, por favor, váyanlo a ver. Entonces, aquí están todos mis Squishies y aquí estoy con mi mamá. Oigan, bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Cómo están? Bienvenidos. Oigan, hoy, bienvenidos a mi canal, nuestro canal, y hoy, Elisa va a hacer un takeover del canal de YouTube de su mamá. Yo recuerdo que en mis épocas eran que las canicas, que jugar al resorte, que las muñecas, que las peinabas, las vestías, las bañabas. Ahora no, los juegos, ahora los juguetes son totalmente diferentes. Ya pasamos por la etapa del Slime, como les dijo Elisa, ¿verdad? Que bueno, era una obsesión por hacer Slime y por encontrar que la receta, perfecta. Pero ahora, realmente, Elisa les quiere enseñar otra cosa, su nueva obsesión. Squishies. Los Squishies son unos juguetes, pero que no son de plástico. O sea, son de diferente, son diferentes, y los puedes apachurrar y luego vuelven a su forma normal. Y hay un montón de diferentes, yo estoy obsesionada con ellos ahorita. Hay duros, suaves, slow rising. A ver, ¿cuál es la diferencia entre los slow rising y los otros? Mira, los otros... A ver, saca unos para enseñárselos, ¿cuál es slow rising y cuál no? Les voy a enseñar este. Este, que es una sandía, entonces lo apachurro y se vuelve su forma original. O sea, ¿lento o qué? No, más rápido. Ah, o sea, este no es slow rising. Ajá, pero este apachurro lo... A ver, una, dos, tres. Oye, Elisa, y a ver, ¿de dónde salió el gusto por los Squishies? Mi mejor amiga, este, un día, o sea, aparte de verlos en la tele y así, un día trajo Squishies. ¿A dónde? ¿Al cole? Ajá. Y yo le dije, oye, ¿puedo tocar? Y me dijo, sí. Entonces yo lo apachurro y dije, ay, qué bien se siente, yo quiero... O sea, ¿te enamoraste de la sensación? Ajá. El primer Squishie que está súper duro es este. O sea, vean, vean esto. Sí, es súper diferente. O sea, ¿es decirse un Squishie también? Sí, es un Squishie, o sea, son... ¿Qué forma tiene ese? Esto es de como un... Macarrón. Eso, muy bien, y como un macarrón, de hecho. Realmente, si tú lo ves así, puedes llegar y querer comértelo, ¿eh? Tengo esta dona que es igual, o sea, es un poco más... Pero este es hasta como un llaverito. O sea, hay de diferentes tamaños, porque a ver, déjenme decirles una cosa. O sea, unos que... La mayoría de tus Squishies, ¿qué? ¿Te los han regalado? ¿Quién? ¿O te los has comprado o qué? Bueno, este, mi mamá una vez fue a Estados Unidos para trabajar. Entonces, yo le dije, mami, quiero que me consigas Squishies. Los busqué por todo Nueva York. Nueva York, Miami. Y les voy a decir una cosa. En Nueva York ya no hay jugueterías. O sea, no sé si lo sepan, pero ya Faux Shorts y... ¿Y cuál es la otra de juguetes? Toys R Us. Están cerradas. Ya no hay jugueterías, por lo menos en Nueva York, porque la mayoría de los niños ya no juegan con juguetes. Lo único que juegan es juegos de video, con el iPad o con el teléfono. Es muy triste, la verdad me pareció muy triste. Entonces, no los pude conseguir. Los pude conseguir solamente vía internet, ¿verdad? Ajá. Y mi mamá... Pero enséñale los demás. ¡Mami! Mami, es que te está tardando mucho. Yo quiero que ya les enseñes todos. Ok, el hermanito. ¡Ay! Y el hermanito que apenas van... ¡Ay! Van a ser... Aquí está. Ok, sigue el que sigue. ¿Qué sigue? Ah, la sandía chiquita. La sandía chiquita, todavía no está madura. Este es un helado. Ajá. No, este es una fresa. Ah, sí, perdón. Es que me confundí. Aquí, la familia de las frutas. Ajá. Ajá. Ok, familia pan. Ajá, o sea... Harinas. Harinas. Harinas, carbohidratos. Ajá. Y healthy. Ajá. Healthy corner y carb corner. Esto es como un... No, es como un bolillito de esos cuando vas a las bodas. Ah, que tiene como quesito adentro. Como quesito adentro. Y tiene cara de... Ajá, 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 ajá. Un helado, este ¿dónde iría? Pues también acá. Sí, acá. Vamos. Un ladito. Tiene un hermano, ¿eh? Ah, sí. Ah, les estaba diciendo que es difícil conseguirlos. Además, también hay de todos los tamaños. Obviamente, estos son minis. Y estos minis vienen así como con cosita para el llavero. Y hay unos que se supone que son jumbo, no sé qué. Bueno, cuando yo los... Jumbo. Jumbo. Cuando los pedí, bueno, me imaginé que me van a llegar una cosa. No, hombre. O sea, son unas cositas así y esos son los jumbo. A ver, dime una cosa. Popó. Ah, este es mi favorito. La popocita es mi favorito. Esa es tu favorito. O sea, después... Puedes pasar primero por acá, luego por acá y luego ya llegas allá. Ok. Este es mi favorito, miren. La popó de... La popocita me gusta. Este es mi primer squishy. Ajá. Y ese lo compraste en la escuela, ¿cierto? Ve nada más esto. No lo compré, se lo intercambió a una amiga. Lo intercambió en la escuela. Pero está rotísimo. Pues ya está rotísimo. Fue el primero. Y te juro que está súper duro. O sea, esto está... Yo prefiero esto mil veces. Este está lindo. ¿Y por qué lo intercambiaste tú? ¿Qué le diste a tu amiga? Un libro de chistes. O sea, intercambió un squishy por un libro de chistes. Bueno, pues sí, eso se trata de negociar. Este es un iconio que me intercambió a mi hermana. Este está padrísimo. Este me gusta mucho. Un iconio. Este es un iconio. Pero les juro que está padre y todo. ¿A qué huelen? Aparte huelen... Pues es como... Sí huelen. No huele... Este es la panadería sin... No huele así feo. Este sí. Este sí. Este sí. Pero hay algunos que huelen rico. Fíjense. Bueno, ya. Les voy a enseñar este. Este es un panda en un helado. Este me lo regaló una amiga de cumpleaños. ¿Quién? Antonio... No, Amanda. Amanda. O Antonia y Victoria. Ah, Antonia. Antonia y Victoria Mayer, Camil. Esta parte está suave y squishy, pero esta parte le sale mucho aire. Así que... Vamos a ponerlo aquí. ¡Mami! Me parezco aire. Ok, esto es de parte de los carbs y grasas tan... No, junk food. Junk food. Exacto. Este... Ah, y esa es una carita que... ¿Cómo? A ver, esa es la carita que... Luego sigue... Eso está muy lindo. Maxi. Foxy. Foxy. Ah, Foxy. Foxy es él. What does a fox say? ¿Cómo? What does a fox say? Mi, 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 mi. Este es un limón. A ver. Bele rico. Este... Este está... Este está divino. Este se me antoja cada vez que lo veo. También me lo regaló Antonio y Victoria. Y luego sigue este pastel. Qué rico, les digo. O sea, ahorita cafecito, pastelito. Drum rolls, please. Y todos decimos Huele a taco de bebé O sea, huélelo Este huele delicioso, este huele a bebé Ok, listos Miren, es que la cabeza es muy pesada Entonces se va de lado Y ya se está rompiendo Se llama Teddy Bear Oigan, pues este fue el video del día de hoy Gracias, gracias Elisa por compartirnos Tus squishies, este es un video Que ella quería hacer desde hace mucho Tienen que suscribirse Darle like y comentar Besitos, los queremos mucho, mucho, mucho